Bien, hola a todos. En el video de hoy, en esta sesión, vamos a hablar un poco sobre las ecuaciones diferenciales exactas de primer orden. Gracias. En esta unidad exploraremos en detalle las ecuaciones diferenciales exactas de primer orden. Bien, estas ecuaciones son de un tipo especial que involucran la primera derivada de la función desconocida y poseen una característica distintiva. Por lo general tienen la existencia de una función potencial cuya derivada total nos permite obtener la ecuación origina. Es decir, la ecuación diferencial, este tipo de ecuaciones diferenciales, está involucrada por medio de la primera derivada. O sea, en estas ecuaciones diferenciales, están involucradas las primeras derivadas. En este caso le he puesto Y', pero podría tener cualquier otro nombre, X' o T' mayúscula. Las ecuaciones diferenciales exactas son fundamentales en diversas disciplinas científicas y aplicaciones prácticas. Desde la física, hasta los diferentes elementos donde se modelan la economía, donde se modelan tasas de crecimiento. Estas ecuaciones nos brindan una poderosa herramienta para comprender y predecir fenómenos complejos. A lo largo de esta unidad, a lo largo de este video, revisaremos los conceptos claves que traen las ecuaciones diferenciales exactas y exploraremos su aplicabilidad en una amplia variedad de contextos. Entonces, es aplicado a la física, a ciencias económicas, puede ser el flujo de fluido en la parte física, o lo que es lo mismo que dinámica de fluido. Estas ecuaciones diferenciales nos brindan una herramienta poderosa para comprender y predecir fenómenos complejos. ¿Qué es lo que vamos a fundamentalmente trabajar a lo largo de la explicación? Vamos a trabajar algunos conceptos, pero lo primero sería identificar identificar los términos o los elementos de una ecuación diferencial exacta de primer orden. Además de eso, vamos a determinar la estructura de los términos, determinar la estructura de los términos. Los términos constituyentes de la ecuación diferencial que vendrían a estar dados por MX y MY. Ya vamos a ir definiendo cada uno de ellos. los términos fundamentalmente en una ecuación diferencial de primer orden se conocen como M de X, Y y N de X, Y. Esos términos hay que saberlos identificar. Vamos a también a conocer o a reconocer reconocer si una ecuación diferencial es exacta o no. Adicionalmente, vamos a hablar un poco de calcular y evaluar factores integrantes. Calcular y evaluar factores integrantes. Finalmente, vamos a hablar de la resolución de problemas de aplicación que involucra en ecuaciones diferenciales en ecuaciones diferenciales. En resumen, eso es lo que en teoría vamos a estar realizando, es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de esta sesión. Vamos a hablar un poco sobre cada una de estas situaciones, vamos a ver cada una de estas ecuaciones y vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos temas. en el caso de ecuaciones diferenciales exactas del primero. de ecuaciones y de ecuaciones del primero. Las ecuaciones diferenciales exactas de primer orden son una herramienta poderosa y útil que se utiliza en una amplia gama de fenómenos para modelar y resolver problemas. Básicamente, esto nos ayuda a modelar y resolver problemas. ¿Qué involucra en tiempo y tasas de cambio las variables involucradas? Tienen que involucrar tiempo y tasas de cambio de variables involucradas. Lo mencionado se convierte en una herramienta fundamental en la resolución de problemas en numerosos campos científicos y tecnológicos. Su aplicabilidad abarca desde la física hasta la biología, la economía y otros campos. Vamos a hablar un poco de las propiedades de las ecuaciones diferenciales exactas de primer orden. Propiedad. Una ecuación diferenciales está escrita de la forma M de X,Y de X más N de X,Y de Y igual a cero es exacta si existe una función si existe una función si existe una función g de X como a Y tal que derivada o sea, aquí tenemos que definir la condición entonces esa es una ecuación diferencial exacta siempre que al plantear la ecuación de manera general M de X como a Y de X de X de Y igual a cero es exacta si existe una función g de X tal que su derivada derivada de g de X como a Y es igual a M de X como a Y de Y de X más N de X como a Y de Y esta es la condición que debería cumplir pero normalmente no se realiza eso porque va a depender mucho de el término que vayamos a utilizar entonces por lo general lo que hacemos es determinar derivadas de cada uno de los términos de una derivada parcial y se prueba de la siguiente manera si M de X como a Y y N de X como a Y son continuos son funciones continuas y tienen su primera derivada parecida continua en alguna región el plano XY en este caso hablamos de XY porque la función es M y N está en función de XY y aquí hablamos de derivada de X y derivada de Y entonces la ecuación diferencial es exacta sí y solo sí la derivada de N de X como a Y respecto a Y es igual a la derivada de N de X como a Y respecto a Y para que una ecuación diferencial sea exacta debe cumplir esas definiciones que nos esto va a ser fundamental cuando ustedes tengan una ecuación diferencial y quieran conocer si es exacta o no es exacta es la derivada de M con respecto a Y igual a derivada de N con respecto a Y si no es exacta si no se cumple esta igualdad entonces no es exacta para que sea una ecuación diferencial exacta debe cumplirse esa igualdad que tenemos ahí como hemos mencionado las ecuaciones diferenciales exactas tienen varias aplicaciones varios campos de aplicaciones vamos a mencionar algunos de ellos antes de seguir con el contenido por ejemplo vamos a poner aquí como título áreas activas por ejemplo en el área de la física se aplican en la descripción del sistema físico como la mecánica de partículas termodinámica fluida transferencia de calor y discusión de sustancia otra área de aplicación bastante amplia de este tipo de ecuaciones diferenciales es la biología la biología se utiliza para escribir procesos de crecimiento crecimiento y de crecimiento de población la cinética de reacciones enzimáticas por ejemplo la difusión de sustancias en sistemas biológicos otra de las áreas de aplicación es la economía en economía se aplican para modelar tasas de crecimiento de precisión de activos de depreciación de activos y en problemas relacionados con la fértil de manú en química por ejemplo en química se emplean en la cinética química para descubrir las velocidades de reacción química ayudan a describir velocidad de reacción química y concentración de sustancias en otra área bastante relacionada es la ingeniería eléctrica y electrónica normalmente los circuitos eléctricos y electrónicos se la aplica para las procesos de carga procesos de carga y descarga de condensadores en la geología la geología es aplicada en modelación de la discusión de sustancias modelación o modelamiento en la discusión de sustancias en formaciones geológicas adicionalmente en la astronomía utilizan para predecir órbitas de cuerpos eléctricos como cometas asteroides en el sistema solar en la medicina se aplica en la descripción de difusión de fármacos fármacos en tejidos biológicos y la cinética de las reacciones en el cuerpo humano ingeniería ambiental se utiliza para la modelación o modelamiento de contaminantes en el aire el agua de contaminantes en aire y agua finalmente hablé un poco de sistemas de control que se utiliza mucho para describir dinámicas de sistemas afirmados una lucha de sistemas afirmados en todo caso con esto yo quiero que tengan una visión panorámica de todas las posibles aplicaciones que tiene la ecuación diferencial exacta eso nos va a ayudar a poder diferenciar una ecuación diferencial exacta con cualquier otro tipo de ecuación bien vamos ahora a analizar ecuaciones diferenciales de primer orden exacto entonces vamos a analizar lo siguiente ejemplo 1 va a la siguiente ecuación diferencial 3 x cuadrado y x más 1 más x al cubo de y igual a 0 se termine si esta ecuación diferencial es exacta o no entonces para que una ecuación diferencial sea exacta debe cumplir ciertas características la característica fundamental es que nosotros identifiquemos primero que es n debe cumplirse que la derivada de n de x toma y con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n de x toma y respecto a x y se cumple esta igualdad nosotros concluimos que es una ecuación diferencial exacta ¿cuál es el paso a seguir cuando tienen este tipo de problemas? lo primero que deberíamos hacer es identificar en cada uno de las ecuaciones diferenciales los elementos que nos incluyen deberíamos 3 x cuadrado y de x más 1 más x al cubo de y igual 0 lo cual cumpliría que esto aquí debería ser m de x toma y la que acompaña el diferencial de x es m de x toma y y lo que acompaña al de y es n de x toma y está claro que m de x toma y es igual a 3 x cuadrado y y n de x toma y es igual a 1 más x al cubo luego de eso procedemos a sacar la derivada parcial de cada uno de los elementos pero obviamente es como lo que comúnmente se conoce una derivada parcial cruzada es decir tengo que sacar la derivada parcial de m con respecto a y en este caso la derivada de esto sería y con respecto a y y vendría a ser parte de la derivada 3 x cuadrado es una constante y la derivada no te da nada más que 3 x cuadrado porque la derivada de 10 1 sería paso a paso podríamos irlo poniendo un poco más acá esta sería la derivada por respecto a y de 3 x cuadrado y 3 x cuadrado vendría a ser una constante salen de la derivada 3 x cuadrado de la derivada de y respecto a y la derivada de y respecto a y es 1 por lo tanto esto queda 3 x cuadrado acá sería la derivada de n de x como a y respecto a x como quedaría sería la derivada con respecto a x de 1 más x al cubo esto sería la derivada con respecto a x de 1 más la derivada con respecto a x de x al cubo la derivada de una constante respecto a la variable es 3 0 y la derivada de x al cubo con respecto a x sería 3 x al cuadrado pero esta ecuación diferencial que nos han planteado está claro que la derivada de n respecto a y es 3 x cuadrado y la derivada de n respecto a x también es 3 x cuadrado y como ambas son iguales entonces concluyemos que es una ecuación diferencial exacta y así es como se determina si una ecuación diferencial es exacta o no considerando las derivadas cruzadas vamos a hacer otro ejemplo vale la ecuación diferencial 2 x al cubo y cuadrado de x más 3 y de y igual a 0 determine si es una ecuación diferencial exacta nuevamente recordemos para que una ecuación diferencial sea exacta la derivada parcial de n de x como y respecto a x tiene que ser igual respecto a y es la derivada cruzada tiene que ser igual para la derivada de n de x como y respecto a x esto es lo que debería cumplir vamos identificando cuáles son los términos que tenemos ahí está claro que esto vendría a ser m de x como y y esto n de x como y entonces vean vamos para ver que m de x como y es igual a 2 x al cubo de cuadrado si quiero la derivada de m respecto a y esto sería la derivada de 2 x al cubo de cuadrado de y si se dan cuenta esto vendría a ser una constante estoy derivando con respecto a y si esto es una constante sale de la derivada así lo puedo escribir como 2 x al cubo la derivada de y cuadrado respecto a y sería 2 x al cubo por la derivada de x cuadrado eso simplemente es 2 y por lo tanto esto podría ser escrito como 4 x al cubo y 2 por 2 4 x al cubo y va n de x como y esto es igual a este término que tenemos acá que es 3 y de y la derivada de n respecto a x tendría a ser igual pues esta situación sería de y el de y a santo es igual a la derivada de 3 y respecto a x la derivada de 3 y respecto a x está claramente identificado que esto nos va a dar 0 ¿por qué? porque es constante y es constante respecto a x de n respecto a x es igual a 0 y resulta que este término no es igual a esto por lo tanto no es una ecuación no es exacta para que sean exactas debería cumplirse esta ecuación que está en el recuadro ahí a continuación vamos a resolver o vamos a explicar un poco el método de solución de una ecuación diferencial exacta método de solución método de solución para resolver la ecuación diferencial m de x coma y de x más n de x coma y de y igual 0 asumiendo que esta es una ecuación diferencial exacta primero debemos resolver las siguientes ecuaciones diferenciales deberíamos considerar como habíamos definido anteriormente una función g de x coma y de x igual a m de x coma y y asimismo la ecuación diferencial de g de x coma y de y igual a n de x coma y entonces primero habría que diferenciar obtener esas ecuaciones diferenciales y la solución está implícitamente dada por g de x coma y igual c donde c obviamente representa una constante arbitraria esa constante arbitraria va a depender mucho de lo que estemos analizando o la ecuación que estamos planteando para poder identificar esa solución implícita en ocasiones va a ser necesario aplicar un procedimiento dado que hicimos un ejemplo donde ya se consideró la ecuación diferencial que era exacta vamos a resolver esa misma ecuación diferencial vamos a ver de la siguiente parte ejemplo está la siguiente ecuación diferencial 3x y x más 1 más x cuadrada y igual a 0 resolver la ecuación diferencial eso sería 1 más x al cubo resolver tal como se ha planteado esta ecuación es una ecuación diferencial exacta de primer orden recordemos para que esto sea una ecuación diferencial exacta de primer orden esto aquí era m de x como a y esto aquí era n de x como a y y habíamos dicho que para que sea exacta de primer orden la derivada de m de x como a y con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n de x como a y con respecto a y sabemos si es exacta sería la derivada de 3xy respecto a y igual a la derivada de n respecto a x derivada de 1 más 3x al cubo y faltaría de x cuadrado por si caso sería así respecto a x entonces ahí nuevamente esto el 3x cuadrado es una constante se haría del lado izquierdo queda voy a poner el lado izquierdo de color rojo verde 3x cuadrado de la derivada de y respecto a y en el lado derecho voy de color rojo que me haría la derivada con respecto a x de 1 más la derivada con respecto a x de x al cubo sería únicamente x al cubo 1 más x al cubo tal como lo tenemos acá derivada con respecto a x de x al cubo de ahí desde luego pueden seguir trabajando esto y les quedaría este es 1 este es 0 y esto es 3x cuadrado igual a la derivada de x al cubo es 3x cuadrado por lo tanto concluimos que es una ecuación diferencial exacta una vez que ustedes ya definen que es una ecuación diferencial exacta ahora si viene el procedimiento de resolución entonces el procedimiento de resolución implica lo siguiente deberíamos tener lo siguiente identificamos identificamos quien es m de x como a y ya sabemos que es 3x cuadrado y identificamos quien es n de x como a y y ya sabemos que es 1 más x al cubo entonces utilizamos las expresiones que hemos planteado la derivada de g de x como a y con respecto a x tiene que ser igual a m de x como a y y la derivada de g de x como a y con respecto a y tiene que ser igual a m de x podríamos reescribir la ecuación de la siguiente manera podría agregarle el término de x de ambos lados eso te daría por ejemplo algo como de x por de x ya para simplificar un poco podría no considerar g x como a y para poderlo simplificar un poco vamos a probar esto un poco para poder explicar entonces lo que se recomienda aquí es reemplazar reescribir por ejemplo de g con respecto a x y aquí ponemos un dx del otro lado también debería poner un dx de esa forma acá lo mismo sería reemplazar no sería de g de g sería multiplicado por un de g entonces el lado derecho también debería poner un dx un diferencial de g reemplacemos las funciones m de x como a y que ya las tenemos acá m de x como a y y n de x como a y podríamos reemplazarlo sin ningún problema entonces el de g de x no es que nada más que m de x como a y que sería 3x cuadrado de x y de x y de x y sería uno más x al poco entonces integrando esto obviamente sería con respecto a a esta función de aquí únicamente trabajando esta función de aquí sería que de g es igual a uno más x al cubo de y integrando que daría que g función g de x como a y sería igual a integral de x al cubo sería x al cubo y la integral de uno sería h que sería una función de y si derivamos esto vamos a obtener la derivada con respecto a g de y la derivada de g respecto a y sería igual a x al cubo más la derivada de h sería h' y y esto lo podemos igualar con el término n de x como a y porque eso está igual a esa ecuación nosotros utilizamos esta ecuación que haría x al cubo más h' de y esto es igual a uno más x al cubo y hacemos una analogía de esas dos ecuaciones está claro que h' de y que es igual a cuánto a uno entonces si h' de y que es igual a uno está claro que h de y es integral esto es derivada de h respecto a y igual a uno entonces la derivada de h es igual de y si integramos ambos lados se haría que h de y es igual a y más c sub cero que no sabemos cuánto vale y eso es lo que lo vamos a determinar entonces cero es una constante entonces gbx teníamos aquí que haría como sigue que de x y es igual a x y x cubo y más h y y h 10 es lo que tenemos aquí la solución de la ecuación diferencial está implícitamente de acuerdo a lo que hemos hablado por la ecuación g de x toma y igual c lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar esto en la ecuación que ya tenemos que haría que c es igual a x al cubo y más y más c sub cero y aquí lo que tengo que hacer es despejar y entonces sería c menos c sub cero igual a x al cubo y más y saco factor común del lado derecho y esa diferencia constante simplemente es una diferencia constante y la puedo ya marcar por ejemplo k es igual a y que multiplica x al cubo más 1 de tal forma que y se haría igual a k sobre x al cubo más 1 por eso nosotros podríamos decir que queda la función correctamente desarrollada pues después de te